¿Qué es la industria verde? Integrándose con la producción local de cerdos, por ejemplo. Yo recuerdo que hace 5 o 6 años se produjo un hecho muy impactante a nivel global que fue cuando los chinos compraron Smithfield en Estados Unidos, una inversión de 5 o 6 mil millones de dólares que fue la mayor inversión china en una empresa privada en Estados Unidos y que el tema se trató en el Congreso porque decían, con esto los chinos no solo compran jamones o compran carne fresca de cerdo, sino que se están comprando toda la investigación y desarrollo que hubo en el sector cerdos en Estados Unidos. Y ahora vos estás planteando que hay una intención bastante explícita de incursionar en Argentina. Yo diría que hay una ola de intento de inversión chino en Argentina en el sector agropecuario y agroindustrial. Lo primero que ha pasado en el mundo es que China, el gobierno chino, decidió ser parte de las cadenas globales de valor, lo cual es muy bueno, porque antes era antagónica esa relación. Hoy, de los 5 grandes empresas mundiales de commodities agrícolas, uno es chino. De los 4 grandes empresas de insumos globales, que es Costco. Costco y noble, digamos. Bueno, Costco compra noble y claro. Sí, está integrado. Es uno de los 5 grandes, que representan los 5, el 90% del comercio mundial. En materia de insumos agropecuarios, estamos hablando de semillas y agroquímicos, China también tiene una empresa muy grande, que es Singenta con Chen China, con lo cual el 75% son 4 empresas, 1 China. Y así empieza a formar parte de esas cadenas globales. Ahora, esas cadenas globales necesitan una localización estratégica en los países productores de alimentos. La presencia en Brasil y en Argentina es fenomenal. En Uruguay ya se han asentado en la industria frigorífica. En Paraguay están creciendo de a poco, aunque tienen un problema diplomático grave que tienen que tratar de solucionar por el reconocimiento de Paraguay con Taiwán. Y por lo tanto, les queda a Argentina como el campo de mayor exploración para integrarnos a esta cadena global de valor y al suministro de alimentos a China. Va a depender mucho de nosotros la forma de integrarnos a esa cadena. Si queremos seguir vendiendo proteínas sin procesar o queremos llegar al máximo nivel de procesamiento. Australia decidió por el camino de la integración con China y del procesamiento. Lo bueno es que vende hoy productos con alto agregado valor y servicios tecnológicos del agro. Lo malo es que el 85% de las empresas que exportan a China son de origen chino y asentadas en Australia. Es más, han comprado grandes establecimientos agropecuarios, han comprado tambos en Tasmania y demás, así que ahí sí que se metieron. Ahora, debe ser muy entretenido, en la cámara de la industria aceitera tenés a las compañías tradicionales, las grandes compañías internacionales de trading y de pronto COFCO, que supongo que está en la cámara también, después de la adquisición de Noble y Nidera, que estaban ahí. ¿Cómo se llevan? Mirá, es interesante porque a veces uno supone que las empresas chinas tengan un rol estratégico corporativo con visión china y la verdad que COFCO en Argentina es una empresa 100% argentina con un liderazgo argentino. El management es local. Es local y además la visión de negocio. ¿Por qué? Porque COFCO Global lo que le pide es que a cada una de sus entidades instaladas en cierta parte del mundo genere negocios y sean rentables por sí mismas. Por lo tanto, COFCO Argentina pelea contra COFCO Vietnam, contra COFCO Tailandia y seguramente el próximo año en la línea de soja contra su propia casa matriz, a ver quién hace el negocio de comercialización. Así que en ese sentido no hay problema. Las chicas, ¿qué están pasando con las locales argentinas? Están súper interesadas en China. ¿Por qué? Porque hay diversificación de negocios. Te pongo un ejemplo. El sorgo. Argentina se venía muriendo con el sorgo. En el último año y medio empezó a reflotar el precio de sorgo. ¿Por qué reflotó el precio de sorgo? Porque un socio argentino de Ciara decidió dedicarle un esfuerzo muy grande a revivir el negocio de sorgo. Y hoy Argentina paga el mejor precio internacional de sorgo. ¿Podemos decir quién es? Sí, la empresa GEAR. La empresa GEAR desarrolló todo un trabajo. Nosotros le dimos colaboración junto con el Senasa. Y hoy es el único que está haciendo sorgo en contenedores, grandes volúmenes, al mercado chino. Ello revivió el mercado de sorgo y hoy hay muchas semiseras interesadas en volver a invertir en germoplasma. Entonces China da oportunidades para todos y sabemos aprovecharlas. Es más que interesante lo que estás comentando. Recuerdo cuando hablábamos un poco del management local para estas empresas de COFCO, tanto NIDERA como Noble, que era Noble. En Estados Unidos cuando compran Smithfield mantienen también al staff técnico. Los chinos son directores en todo caso, son los dueños, pero la operación queda en manos de los que conocían el negocio. Y hasta la imagen, la figura de ellos, digamos que era un automovilista, era como en el TC de ellos, que es el NASCAR, que era un tal, creo que John Petty, sigue siendo la figura con su sembrero y qué sé yo. Y bueno, la empresa es china, pero la figura de Estados Unidos sigue siendo el mismo. Sí, la verdad que hay una, hasta el momento lo que se está viendo acá en Argentina, que las prácticas continúan siendo las mismas. Hay un mayor aventura al riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque China necesita seguir creciendo. Necesita asegurar originación, suministro de alimentos, etc. Entonces tal vez son empresas que toman mayores riesgos desde lo económico y comercial que por ahí las empresas previas a su adquisición. Pero eso es bueno porque genera más competencia. Vos te imaginás, vos conocés a la industria en la que estás ahora desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en el año 91, cuando sale el decreto desregulador de Melen Cavallo en aquel momento, que termina con los puertos del Estado, monopolio estatal de los puertos, junta de granos, etc. No existía inversión en crashing, en molienda, ni siquiera en muelles de puertos privados. Desde entonces hasta hoy, ¿qué ocurrió? La verdad que esa decisión fue fundacional. Sinceramente Argentina a veces no toma conciencia de que políticas públicas bien hechas, bien diseñadas, tienen efectos revolucionarios. Y hoy tenemos 27 puertos privados, con más de 40 terminales que compiten entre sí a bien quien da el mejor servicio al precio más barato, que cargan por mes más de 5 millones de toneladas a 120 mercados del mundo, que nuestra logística es súper competitiva y que todos los días seguimos apostando. Que Quena acabamos de terminar el dragado para que sea el puerto de mayor profundidad de la Argentina. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte en el nuevo pliego de la mayor licitación que tendrá América Latina el año que viene, que es la hidrovía, que es nuestra autopista exportadora, para lograr que puertos que hoy no existen, existan. Puertos en Corrientes y en otros lugares, puertos en Uruguay también, y que Argentina pueda absorber mucha más producción del sur de Brasil y de Paraguay y de Bolivia para que podamos llegar a todos los países del mundo reduciendo costos. Hoy estamos, con la bajada del río Paraná, por ejemplo, 120 barcos tuvieron que demorar su ingreso al Paraná en los últimos 15 días, estamos hablando de más de 100 millones de dólares vinculados con esa demora, cargar menos e ir al sur para terminar sus cargas, para completar, antes se completaba poco, hoy se completa más del 20%, lo cual es un costo fenomenal de logística, de traslado de camiones, etcétera, etcétera. Porque tenemos que llegar a un dragado superior, digamos. Tenemos que llegar a un dragado superior, tenés mejor balizamiento, más radas, etcétera, hay que trabajar mejor la hidrovía, no está mal hoy, fue toda inversión privada, 100% privada. Yo me acuerdo que en el año 91, cuando se discutió el presupuesto, yo formaba parte del equipo económico como presidente del INTA, y escuché que el secretario de Vías Navegables estaba pidiendo 50 millones de dólares para dragar, no hubo, no hubo porque no había plata y el presupuesto era lo que había, y sin embargo se hizo. Creo que desde entonces, en estos 28 años, esto se hizo exclusivamente con el aporte de la cadena. Sí, miles de millones de dólares que se han invertido en toda esa zona, que se pretenden ahora con la nueva licitación el año que viene, donde hay muchas empresas, y diría que va a ser una licitación con efectos geopolíticos, porque ya no solamente están participando empresas que están tocando el timbre, sino están participando embajadas y gobiernos que están viniendo y acercándose para querer participar acá. Y si uno ve algunos debates que se están dando en Estados Unidos, en el Congreso americano el tema de hidrovía ya está en la agenda por su preocupación por la participación china. Ajá, por la participación china en hidrovía. Hay un interés concreto de China de ser parte de esto, de administrar la hidrovía con empresas chinas. Lo nuestro va a ser muy simple, las mejores condiciones de calidad, la mayor posibilidad de inversión va a ser aquella de las empresas que ganen la administración de la hidrovía. Así que esa es una cuestión que viene, ¿cuánto se termina? El proceso licitatorio debería empezar a comienzos del año que viene, por eso es muy importante dar continuidad a las políticas públicas en infraestructura, porque si detenemos estos procesos, Argentina retrasa 10 años cualquier inversión agroexportadora. Seguro. Lo que estás planteando es estratégico, digamos, el puente está, hay un puente virtual, hay que hacerlo material, porque para que esto funcione realmente necesitamos seguir bajando costos. Sí, las condiciones están dadas. No solamente tenemos que pensar China, tenemos que pensar que el sudeste asiático está hambriento, pero hambriento para comprar alimento y para invertir en Argentina, para lograr la mejor calidad posible y el mayor volumen de alimentos hacia sus mercados. Estamos realmente ante una oportunidad fenomenal, nosotros un poquito distraídos en nuestras propias tribulaciones, por ahí dejamos pasar el pensamiento de todo esto. Jorge Castro, semana a semana nos viene alertando sobre esta cuestión. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde, Gustavo Hidíbaras, titular de Ciara, contándonos lo que ha pasado con esta apertura para la harina de soja de Argentina. Gracias por la invitación, Héctor, un placer. Enseguida continuamos. Nos vemos.